Hey, este es un nuevo video de mí para ustedes, soy César Sosa, mejor conocido como Bill More Photo, pero eso, eso ya lo sabían. Antes de iniciar con este video, me gustaría que por favor me apoyaras a suscribirte y activar la campanita para recibir todos los demás videos que seguirán a este. De vez en cuando aparece una imagen en línea que, según las personas, muestran a un viajero del tiempo en algún lugar que no debería de estar, pero son solo casos de personas que dejan volar su imaginación, piensen por un momento poder viajar en el tiempo, poder cambiar un suceso histórico o poder contemplar las situaciones más decisivas de la historia o de un país. Si pudieran viajar a través del tiempo, ¿a qué época irías? ¿a quién quisieras conocer? El problema es que, por desgracia, aún no inventan o no conocemos una forma de viajar, por lo que nos tenemos que contentar con el presente. O al menos, eso creíamos, pues a pesar de que hay estudiosos que dicen que los viajes en el tiempo son reales, a ninguno de nosotros nos consta el hecho. Bien, pues aquí te traigo tres fotografías que prueban, o que dicen muchos, son verdaderos viajeros en el tiempo. Como en cada fotografía, dejaré que tú saques las conclusiones. Esta foto fue tomada en 1941, en una ceremonia de reapertura para el South Fork Bridge en Colombia Británica. Esta foto fue recuperada por un museo muchos años después de ser tomada. Como puedes observar, la fotografía es de época, y todas las personas van vestidas de manera similar. Se puede apreciar gente mayor con sombreros, bombines, trajes y corbatas. Inclusive, hay mujeres con atuendos similares, vestidos y sombreros que adornan sus cabezas. Pero si observas con cuidado, en el lado derecho puedes ver a un hombre inusualmente vestido con lo que parece ser ropa moderna, gafas de sol deportivas, en un momento en el que la mayoría usaba sombreros y chaquetas. Muchos argumentan que se trata de un viajero del tiempo, mientras que otros han respondido que simplemente es un hombre con un sentido de la moda adelantado a su tiempo. De cualquier manera, sigue siendo una foto muy popular por lo que fue llamada el hipster del tiempo. Muchos alegan de que no es tan moderna, porque las gafas de sol que usa aparecieron en 1920. Además, su ropa pudo ser perfectamente usada en el momento. Pero, ¿cómo logró combinar todo ello para lucir como un joven hipster de nuestra época? En todo caso, la fotografía existe y aún no se logra explicar bien el origen de este hombre dentro de esta imagen. También un gran tema ha sido que en la imagen este hombre lleva una cámara fotográfica en sus manos, al parecer algo moderna para su época. El debate se centra en si la imagen muestra realmente un viajero del tiempo o ha sido producto de una manipulación fotográfica. Como sea, el hipster del tiempo se convirtió en un caso de estudio de los fenómenos virales de internet en los museos. Una foto revela a una mujer saliendo de una fábrica mientras habla por lo que parece ser un celular. El video fue subido a YouTube con el título The Time Traveler Fine y muestra a una dama con un vestido de esta época, caminando al lado de otras mujeres y usando lo que parece un teléfono. Tras más de un año de que este video en YouTube fue difundido y discutido por los internautas en diversos blogs, el usuario PlanetCheck comentó hace unos días que la mujer del video es Gertrude Jones. Dicha foto fue tomada en 1938, cuando aún no existían los celulares. De acuerdo con la nieta de la mujer de la foto, su abuela sí hablaba por teléfono. Resulta que la mujer trabajaba en la fábrica Dupont y había sido escogida para probar los teléfonos inalámbricos que la fábrica estaba desarrollando. Ella tenía 17 años de edad. Le pregunté acerca de este video y lo recuerda claramente. Ella asegura que Dupont tenía una sección de comunicaciones telefónicas en la fábrica. Se supone que al momento de grabar la imagen, la mujer caminaba probando el dispositivo inalámbrico, mientras habla con un científico que está a la derecha y que no aparece en cuadro, el cual también usa uno de estos teléfonos. Debemos de tener en cuenta que el primer teléfono inalámbrico fue creado en 1983 y su peso era de aproximadamente un kilogramo. ¿Será verdad esta afirmación o se trata de una viajera en el tiempo real? Como siempre te lo dejo a tu conclusión. Esta imagen se remonta a más de 100 años atrás y muestra a algunos canadienses elegantemente vestidos sentados en la ladera de una colina. Sin embargo, en el lado izquierdo se siente un hombre joven en lo que parece estar vestido con una camiseta y pantalones cortos, con el pelo revuelto. Su peinado extraño para aquel sitio y para aquella época resulta muy peculiar. Inclusive, puedes ver a los dos hombres de al lado como lo miran extrañados. Fue rápidamente conocido como el viajero del tiempo de Zorf debido a lo inusual que es su atuendo. Todos al igual que la primera imagen están vestidos de acuerdo a la época y este sujeto parece tener un atuendo que no va de acorde al de los demás. Otros han sugerido que las personas en la foto aparezcan sorprendidas por su apariencia, incluso visualizando a la mujer de la derecha que parece estar señalando en su dirección. ¿Tú qué piensas de esta fotografía? Dime, ¿qué piensas de los viajes en el tiempo? ¿Crees que sean ciertos o es solo una invención para crear leyendas urbanas? Si este video te ha gustado no olvides compartirlo, suscribirte y activar la campanita. Gente buena vibra, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!